de la economía. Regresamos para compartir con ustedes noticias de carácter económico. El gobierno de Nicaragua reconoció que durante este contexto de crisis sanitaria y entre abril a junio, Nicaragua sufrió efectos negativos en la economía por las cuarentenas en diferentes países del mundo. Sin embargo, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, indicó que se reporta una mejora en las cifras de remesas hasta el ocho por ciento, mejora en las exportaciones y en el gasto social del producto interno bruto. Acosta destacó además que la contracción de la economía de Nicaragua en el segundo trimestre en donde impactó más la pandemia fue del tres por ciento, el más bajo de la región centroamericana. El esfuerzo de los que están en el extranjero se ve apoyando a su familia, está creciendo a más del ocho por ciento anual, eso es una tremenda noticia para todos los ciudadanos, pero además, Nicaragua en los dos trimestres que ha resumido el Banco Central, que ya tiene los datos, que es hoy al mediodía, en la mañana, hay una presentación del Banco Central, del presidente del Banco Central, uno puede observar que Nicaragua en el primer trimestre fue el país que más creció en Centroamérica y dominicano, 1.7, y el segundo dato es que en el segundo trimestre, que fue donde fue el impacto más fuerte de la pandemia en este sector de Latinoamérica y Occidente, fue el país que menos se contrajo la economía. Eso es importante, para por un ejemplo, Honduras y el Salvador se contrajeron 9.1 y 10 por ciento, y Nicaragua el 3 por ciento. Entonces, eso nos da unos datos muy alentadores a la hora de formular presupuesto.